Me gusta mi privacidad Hola chicos y chicas, aquí su buen amigo GoldenRacer listo para traerles una nueva historia de superhéroes Hoy les voy a traer la historia de la joven Alisa Tiger, también conocida como Cypher Muy bien, comencemos Alisa fue descubierta por Jean Grey, Cyclops y Xorn Según la petición de Alisa, Cyclops y Jean acordaron mantener su presencia en secreto Y le dieron el nombre clave de Cypher Y sirvió como vigilancia en el Instituto Javier y brevemente en Grey Malkin Industries Por razones desconocidas, Alisa comenzó a hacerse amiga del estudiante Blindfold Mientras actuaba como espía en el Instituto Javier Cuando Jonas Grey Malkin emergió de su tumba bajo los restos del Instituto Javier Después del último ataque de los Sentinelas que destruyó la escuela Fue recibido por Cypher Después de su reunión, los dos observaron a Donald Pierce haciéndose pasar por Cíclope Y entrenando a los jóvenes X-Men con el fin de asesinar a Sunspot y al Rey Negro del Hellfire Club Con la ayuda de Magma y Dust, fueron en un Jet X a la ciudad de Nueva York Para evitar que los jóvenes X-Men lucharan contra Cannonball y Sunspot en el Hellfire Club Su ex-Jet fue destruido por Cannonball pero después de explicar el engaño de Pierce Los dos equipos juntos se dirigieron a la guardia subterránea de Pierce Cypher se reincorporó a Grey Malkin allí y explicó que sobrevivió al accidente Face Cypher finalmente se reveló a Ink para persuadirlo de ayudar a sus compañeros de equipo Los jóvenes X-Men a derrotar a los Jet Men por el tatuador mutante León Núñez Luego acompañó a Ink a la sala de tatuajes de Núñez Y lo vio obtener tanto su símbolo de caducio como los tatuajes de la fuerza Fénix Después de derrotar a los Jet Men, Cypher se convirtió en miembro de pleno derecho de los Young X-Men Y ayudó a preparar el cuerpo de Dust para el entierro Más tarde ayudó a luchar contra Neo en el puente Golden Gates Durante los Disturbios de San Francisco sobre la proposición X Cypher se asoció con Colossus y Surge en el intento de mantener la paz Mientras el trío exploraba el perímetro, los Vengadores Oscuros llegaron a la escena El Spider-Man de McGargan los atacó incitando a una pelea entre Colossus y Roxlade Que participó en los Disturbios Colossus instruyó a las dos chicas de huir mientras tomaba el peligroso villano Cypher fue uno de los X-Men más jóvenes en seguir a Wolverine Cuando regresó a Westchester y abrió la escuela de Jean Grey de enseñanza superior Cypher ha mostrado ser una mutante con varios poderes basados en el sigilo Esto incluyendo el desfase Es decir, posee la capacidad de pasar a través de la materia sólida Pasando sus átomos a través de los espacios entre los átomos del objeto a través del cual se está moviendo Vuelo Mientras está en este estado de fase, Cypher es capaz de volar o flotar Invisibilidad Cypher puede hacerse completamente invisible Inmunidad telepática También es psíquicamente invisible No está claro si puede hacerse completamente invisible psíquicamente Inaudibilidad Puede hacerse completamente silenciosa o permitirse que sólo sea escuchada por ciertos individuos Alisa al ser mantenida en secreto por Cíclope y otros líderes de los X-Men Presumiblemente no estaba entre los 198 mutantes catalogados por el gobierno estadounidense después del día M En Young X-Men número 10 De quién es Cypher Detalla tanto su retcon como su historia real Y su primera aparición fue en Young X-Men número 8 en enero de 2009 Y esa es la historia de la joven Alisa Tiger a.k.a. Cypher Dale un pulgar arriba si te gustó el video Y no olvides suscribirte a mi canal si quieres saber más historias de superhéroes de DC y Marvel Muy bien, eso ha sido todo por ahora Hasta la próxima